La muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle en un helicóptero sigue latente en Internet, lugar en el que se crearon diversas hipótesis sobre el motivo del accidente. Ahora, las investigaciones sobre el deceso de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle se centran en el helicóptero modelo Augusta A109 con matrícula XABON, considerado propiedad de EOLO Plus perteneciente al grupo IGA. Fuentes especializadas en el tema aseguran que el Partido Acción Nacional, PAN, pidió a la Cámara de Diputados información sobre los gastos de Enrique Peña Nieto, al punto de confirmarse que el mandatario recurrió a esa aeronave anteriormente, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, a quien se atribuyen distintas obras en Estado de México. Según lo dicho por la página ELIS, el helicóptero fue creado en 2011 y Servicios Aéreos del Altiplano tomó el mando de la aeronave, por lo que la relación entre Angélica Rivera y la muerte de los mandatarios de Puebla fue un punto a analizar. Grupo Expansión explica que Hinojosa Cantú, propietario de Grupo IGA, vendió una vivienda en Malinalco, Estado de México, cuyo valor estimado era de 7,5 millones de pesos, al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, manteniendo la cercanía con el presidente de México y la primera dama. Solamente una dura investigación sobre el tema dará paso a la situación real tras la muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Aquí te va más información sobre Grupo IGA. A Grupo IGA se le atribuyen contratos de licitaciones de diversas obras. En 2014, Grupo IGA se llevó un contrato para modificar el hangar presidencial. Las empresas filiales de Grupo IGA son publicidad y artículos creativos, mezcla asfáltica de alta calidad y constructora Tella. Grupo IGA se atribuye la construcción de 58 caminos en Estado de México, el distribuidor Vial Naucal Pampar Vial Metepec, la autopista Toluca Atla Comulco y distintas unidades médicas. Grupo IGA ganó en la licitación del tren México-Querétaro, pero fue eliminada por el presidente Enrique Peña Nieto. La empresa participó en obras del viaducto elevado Bicentenario, la autopista Toluca Naucal Pan, el aeropuerto internacional de Toluca y el libramiento Acambay. Fotografía Twitter con información de proceso, elisirregeneración, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.